...evaluadas a la fecha, la escala de medición va de 0 a 100 y en este sentido lo que podemos concluir es que hay una alta opacidad todavía en estas cuatro legislaturas evaluadas aquí podemos hacer un comparativo, cuando ustedes ven el comparativo en el caso de Chihuahua, Querétaro, Puebla, las dos legislaturas de Puebla Querétaro se ubica por abajo de Chihuahua con 37.4 de 100% por bloques podemos ver la distribución de los resultados aquí, como primer punto es, en ninguno de los bloques alcanza el 100% del cumplimiento de los criterios que estamos hablando hay bloques que están muy por abajo del 50% en el caso de acceso a información pública en el caso de gastos, de administración, de vinculación ciudadana el mismo desempeño legislativo y documentación legislativa es solamente dos campos, el de integración y estructura y el de control interno los que rebasan el 50%